Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el video tutorial del tema Llamarada en la versión que se grabó y sacó el señor Luis Miguel en esta versión que grabó igual el María Chivargas de Tecalitlán Vamos a hacer el tutorial de este hermoso tema, les voy explicando las notas, las bases y lo que podemos hacer para poder tocar este tema y sea más fácil para nosotros ¡Vamos a empezar! ¡Venga! Ok, vamos a empezar con la introducción de este tema, estamos en la tonalidad de Re menor, ¿ok? Y tendremos nada más, Si bemol y a lo mejor algunas alteraciones de paso, ¿ok? Empezamos, entran las trompetas y entramos con una arcada hacia arriba, haciendo... Lo explico las notas, La, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, Do, Si, La, aquí ya subiríamos a tercera posición, Do, Si, bemol, La, y si pueden darse cuenta, aquí tenemos un pequeño efecto Con el que fue grabado, aquí lo que nos va a dar esa intensidad es hacer siempre en la primera nota hacer un poquito de velocidad en nuestro arco Pa, 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 Si, ese trombo No estoy exagerando, pero... ok, esa es la intención en esta parte de la introducción lo vuelvo a repetir lento y continuamos vuelven a entrar las trompetas y hacemos unos pequeños fondos que sería tercera posición volvemos a repetir ok, yo aquí hice sol, después hago un la primera cuerda, después sol, fa y volvemos a hacer como la introducción la, re, mi, fa, sol, la, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, re para concluir, nuevamente aquí este pequeño efecto de acelerar el arco y hacemos el otro esa es la introducción de este tema lo vuelvo a repetir todo un poquito lento trompetas ok, esa es la introducción de llamarada vamos a continuar con los adornos el primer adorno sería voy a repetir lento segundo adorno ok, las notas si, re, sol, la, si, todo en primera posición y el segundo adorno es sol, la, do, sol, la ok, que tenemos esas notas ligadas sería si, segundo adorno pero si, ligadas a dos ok, la segunda ok, esos dos adornos, los primeros, si si, re, sol, la, si, bemol sol, la, do, sol, la ok los primeros adornos vamos con los siguientes adornos sería ok, lo explico, hago sol, fa, sol, fa, mi después el otro la, sol, la, sol, fa ok, hacemos negra tresillos tresillos luego nuevamente lento es esto ok ok los adornos que siguen sol, fa, sol, fa, mi todo en tercera cuerda la, sol, la, sol, fa natural ok continuamos con los siguientes adornos aquí aplicamos todo desde tercera posición lo cual sería esto ok, lo vuelvo a repetir lento las notas re, mi, fa, la subo cuarta posición mi, re es esto ok re, mi, fa, la mi, re ligamos re, mi, fa, la y ligamos después mi, re ok esos son los adornos después esperamos unos cinco compases y tenemos unos fondos que sería hacemos notas largas ok, hago sol natural y fa sostenido para modular a la tonalidad mayor que sería re mayor ¿sí? se vea sol y fa sostenido y después pasaríamos a re mayor ok tendríamos fa y do sostenido ok en esta parte es muy importante darle mucho legato que no se escuche el el cambio de arco tenemos muchas notas ligadas y es bonito hacerlo todo sincronizado con las cuerdas ¿sí? que sería vuelvo a repetirlo y las notas son la fa re do acuérdense que estamos ya en re mayor la fa sostenido re fa la fa re do sostenido si do re si fa que hacemos aquí la quinta si fa mi re do si fa mi re do la para concluir esa parte de los adornos sigue Vuelvo a de los adornos es muy importante que se escuche todo legato que no se escuchen mucho los cambios de arco ya que es una parte muy melódica y hacerlo con las cuerdas como les decía se escucha muy bonito así que es muy importante mucho vibrato y casi no se escucha casi no se escucha el cambio de nuestro barco ese es el primer adorno ya en la tonalidad de re mayor, después esperamos unos 4 compases al concluir esos adornos y entre los dos y hacemos unos fondos que serían ok, hacemos si, do, re do, sostenido si, do sostenido re, do y después esperamos otros dos compases después de esos adornos y hacemos unos pequeños glisandos que serían lo explico nuevamente hago fa, la, mi re, si ok hago lento si, aquí tenemos el primer glisando del fa sostenido a la primer dedo siempre primera posición a tercera posición y tocamos mi tercera posición segunda cuarta con segundo dedo si re ok, ya estamos del mi re tercera posición y hacemos un pequeño glisando como del si bemol a si natural con segundo dedo en tercera posición muy suave este cambio del glisando si ok vamos a pasar a la siguiente parte de los adornos aquí vamos a tener un poquito más de agudos es muy importante tener control siempre de nuestros cambios y las posiciones igual se pueden realizar en una octava abajo este si están solos a veces es importante que el violín igual se escuche no todo tiene que ser necesariamente arriba muy agudo si si están con muchas cuerdas ahí se pueden dividir una octava arriba una octava abajo dependiendo de la parte que estén tocados y se lo escucharon muy lleno y muy bien vamos a esa parte ok aquí tenemos que hacer una extensión de yo empiezo con tercer dedo tercera posición hago do la sol sostenido y bajo con primer dedo al do sostenido nuevamente ok que sería esto y después vuelvo a hacer con segundo dedo en tercera posición si sol fa si ok esas serían las notas lo cual el cambio es un poquito más rápido tenemos que tener mucho cuidado de esto si do la sol do si sol fa si bajo con segundo dedo sería ok aquí es muy importante igual que nos escuche mucho los cambios de nuestro nuestro arco ya que es igual tenemos ligaduras hacemos una extensión y digamos la sol do si sol fa si vuelvo a repetir lento ok las notas nuevamente do la sol do si sol fa si después de eso hacemos unas escalas las cuales serían ok nuevamente las notas serían re mi fa sol la si dos natural re mi fa sol la si todo en primera posición y es muy importante acentuar la primera nota siempre en las cinco chas para como he venido diciendo para tener un control más de nuestro tiempo y sobre todo de las notas si ustedes escuchan la reversión se escucha ok al hacerlo rápido estos acentos ya no se escuchan tanto lo trato de exagerar para que puedan ver el ejemplo si siempre en la primera nota ok esa escala igual está dentro de los adornos vuelvo a repetir ok aquí hacemos si natural y después tenemos ya unos últimos adornos lo cual haríamos la sol do lo mismo que hacemos en la lo primero la extensión pero aquí ya nada más haríamos de la sol do el otro sería sol fa si lo cual sería esto bueno un octavo va si un octavo arriba ok lo hago lento re re de sol concluimos con unos trinos hacemos en el la ok los trinos nuevamente lo hacemos de la y subimos a tercera posición para concluir con re y nuevamente entran las trompetas como si fuera en la introducción y hacemos lo que explicamos al inicio que sería ok lo explicamos nuevamente para regresar a menor como la segunda vez la sol la sol la sol fa mi re ok al regresar a menor aquí efectivamente se vuelven a repetir algunos adornos sería empezar desde desde ya lo explicamos ya dimos las notas sería eso y después entra la voz después hacemos nuevamente el glisando lo que ya explicamos y después hacemos las extensiones lo que habíamos dicho casi lo que acaba de pasar bueno empezamos con tercera presión ya se lo había dicho después de si después hacemos la pequeña escala escala lo que explicamos tenemos las notas y después nada más los las notas líneas igual sin la extensión y vamos para el final con el trino ya no resolvemos a re ok nos quedamos en el trino y después ya no más para concluir hacemos unas pequeñas notas de fondo las cuales serían ok explico las notas hago re la sol después yo hago en tercera posición la mi re mi fa do 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 natural re ok sería esto ok de aquí la mi re mi fa natural bajo primera posición do re ok ustedes pueden hacerlo igual a esta parte en primera posición para mi es más cómodo en esta parte si pueden hacerlo igual en primera posición de las dos formas puede ser correcto si o igual como decía en tercera posición y esperamos para concluir con una pequeña escala que haríamos en tercera posición de re a re sería re mi fa sol la si do re re sería y hacemos los remates si vendría con todo un dos tres un dos ok ese sería el final de esto los remates hacemos una escala de re a re re mi fa sol así do re re esto sería llamarada bueno amigos esto fue el tema de llamarada la versión que grabó el señor Luis Miguel espero les pueda servir y no olvides dejar tus comentarios si tienes algún tema alguna duda y un tema en especial que necesites no olvides dejarlo escribirlo y apenas pueda yo estaré subiendo ese video tutorial no olvides compartir y regalarme un like y sobre todo suscribirte para los próximos videos nos vemos hasta la próxima